Por primera vez en nuestro país se presenta el manicomio de los horrores. Este espectáculo que acaba de ser estrenado con gran éxito en Europa es la secuela del exitosísimo Circo de los Horrores, que con su anterior espectáculo Psicosis ha recorrido tres continentes con una gran aceptación del público y la crítica. Este show dirigido por el español Suso Silva está ambientado en un manicomio en el que discurre la vida de varios personajes, que van desde el mismísimo Hitler, la alucinada Alicia en el país de las pesadillas, el desquiciado Nosferatu y hasta el divertidísimo Betelgeuse, entre otros peculiares personajes. ¡Gracias! Si eres fanático del terror, el manicomio te espera hasta el 12 de agosto en el Jockey Club del Perú. Las entradas están a la venta en Teleticket, The One y Metro. ¡Gracias! 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 Allá Area